Rivales Frente a Polonia La figura de Beckenbauer Y aparece el goleador Gerd Müller Alemania frente a Yugoslavia Paul Breyma Espectacular Frente a Suecia Obera Frente a Alemania Democrática La caída del arco de Sepp Mayer Para Basel La única derrota Del equipo de la República Federal de Alemania Frente a Suecia Estran Esca pelea Impecable Y Mayer Que nada puede hacer Obera Frente al equipo Suecia Bono De Carambola Grabowski Por la derecha El segundo El segundo El segundo Hermut Schoen Aparece Holanda Frente a Uruguay Frente a Uruguay Frente Más un quiebre Y otra vez Y otra vez Red Para poner Holanda 2 Uruguay 0 La conducción de este hombre Yohan Cruyff Para los europeos El equivalente a Pelé Holanda Holanda Frente a Bulgaria Argentina Yohan Cruyff Carnevale De izquierda Decreta la caída Del equipo argentino La Baila De izquierda De izquierda Escật a